Hola Juan, eres el primer científico en ganar este premio, el Betancourt Schüller, corrígeme si lo pronuncio mal, y la primera pregunta es obligada. ¿Qué hace un segoviano como tú ganando un premio como este? Bueno, la verdad es que estos premios no nos van gustando, te los encuentras en el camino, pero al final ha sido después de mucho tiempo trabajando aquí, que al final ha sido aquí donde me han premiado, porque desde España hace siete años, y a mí me sorprendió, parece ser que me propusieron desde el mismo... me propuso una gente que no conozco, y luego me eligió otro comité que no conozco, y finalmente tuve que ir a llegar a comprar un premio y no conocía a nadie. O sea que fue todo muy raro para mí, o sea que es una pregunta difícil, porque yo todavía no acabo de... Precisamente te iba a preguntar que nos hablaras un poco de este premio, ¿cómo es que ha recaído en ti y qué es lo que supone? Bueno, pues este premio ha recaído en mí porque, bueno, yo solicité, yo escribí un proyecto para trabajar con Chukungunya, y entonces lo presenté a unos programas que se llaman AntipAvenir aquí en Francia, que es para empezar tu propio laboratorio, ¿vale? y entonces al final pues tiene, no sé... y entonces eligen a veinte para que empiece su laboratorio, y luego parece ser que de esos veinte propone a uno que al final recibe este premio. Entonces, pues me empujé un poco para tener la financiación y al final pues acabé un poco en esa posición, por lo cual estoy muy contento, ¿y qué me permite? Pues me permite, en primer lugar, que me dan dinero, bastante dinero para mi laboratorio, por lo cual puedo comprar máquinas, puedo realmente apostar más fuerte, y luego pues también te dan una especie de prestigio, ¿no? Te dan un punto de prestigio, por lo cual tienes acceso a más cosas, por ejemplo, como ahora vosotros, dándolos un poco... mis respuestas sobre los virus, y de esa manera comunicada sobre el trabajo que hago, que es importante, y luego finalmente también una red de contactos, porque luego en la Fundación Betancourt pues hay mucha gente, y entonces Betancourt pues de por su vez tiene muchos contactos, y eso me ayudará en el futuro, claro. ¿Exigirá algún tipo de resultados? O sea, ¿dirigirá de algún modo tus investigaciones? Bueno, en teoría no. O sea, ellos me dan la libertad, yo ya he presentado un proyecto, y entonces ellos, hombre, los resultados, claro que pedirán, no les gustará que no. Muy bien empleado, pero no tanto en cuanto a guiarme por aquí o por allá, para nada. O sea, yo tengo mi independencia científica, ellos simplemente contribuyen al proyecto, y ya está ahí, y luego me la esperan a ver qué tal. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en Francia, y qué es lo que hacías exactamente antes de obtener este premio? Pues yo estaba en Madrid trabajando, haciendo una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Biotecnología, y es de hecho allí fue donde yo empecé a trabajar con la estructura, que es un poco lo que hago ahora, mi técnica base es la estructura de las proteínas, y empecé allí en España, ¿no? Y fue luego ya cuando me vine aquí a Francia, cuando seguí eso, pero yo empecé allí. Y una cosa, ¿tú qué vas a investigar exactamente? ¿Cuál es el propósito que te has marcado? Bueno, el propósito es de lucidar cuál es el mecanismo y la estructura del complejo de replicación de chikungunya, que significa que el chikungunya es un virus que tiene una proteína muy grande y multifuncional, y entonces esa proteína es capaz de moverse y de realizar funciones catalíticas en diferentes sitios, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesa es ver cómo esa proteína se coordina, ¿no? Como si fuera una especie de mecanismo, y entender la mecánica de cómo el virus crece, repite el RNA y eso es interesante porque, en primer lugar, no se conoce de una manera integral, eso es lo que quiero abordar, por eso también me ha apostado por el proyecto, porque es avicioso, de una manera integral, y yo creo que ese modelo y ese frecuencia no se puede luego traducir a otros virus, como el Tengue o como el SARS, ¿no? Yo creo que se van a encontrar cosas que son comunes en todos estos virus. ¿Y se puede encontrar el cómo combatir estas enfermedades? Por supuesto, luego al final eso te da el conocimiento, que te sirve para desarrollar estrategias para desarrollar drogas, y luego van a servir para estas enfermedades, claro. Bueno, aunque parezca increíble, tenemos personas, lectores, que han trasladado preguntas hacia ti muy concretas y muy metidas en harina. Entonces, te las voy a trasladar. Lara González pregunta, ¿qué porcentaje de población se ve afectado por este virus? Me interesaría saber la relevancia que estas patologías producen a nivel mundial. Es decir, no solamente a lo mejor el chikungunya, sino también el dengue o el zika. Sí, bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, el chikungunya. Hablando del chikungunya, bueno, todas las enfermedades que se transmiten por mosquitos no tienen tanta expansión como otras enfermedades que se transmiten por vía aérea. Por ejemplo, la gripe se transmite muy rápido o el virus que se transmite por contacto como el ébola. Entonces, tiene una distribución más asociada al vector, es decir, al mosquito. Donde no hay mosquito, no hay enfermedad. Y entonces, el índice baja. Lo que pasa que, por ejemplo, lo que pasa con el chikungunya, de hecho, lo que asusta del chikungunya es la evolución. Entonces, el porcentaje de gente que está infectada cambia dependiendo del sitio. Por ejemplo, y es un virus que explota, de repente un año pumba, hay una epidemia y el otro año no. Entonces, esto varía. Y, por ejemplo, hay casos muy agudos, ¿no? Por ejemplo, en la isla de la Reunión, en el océano lítico, la mitad de la población, o sea, un 50% de la población se lleva a infectar en un año, ¿vale? Que es muchísimo. Pero luego, por ejemplo, en Italia hubo un caso de infección en Toscana y eso fueron ciento y pico, o sea, un porcentaje de población muy pequeño. Lo que realmente preocupa de este virus es esa capacidad explosiva y es que se esté expandiendo geográficamente de una manera tan radical. De tal manera que, en los últimos diez años, pues ha pasado de ser un virus, diez años un poco más, ha pasado de ser un virus africano a ser un virus global, ¿no?, en muy poco tiempo. Y eso es lo que un poco asusta. Y también que tiene capacidad para transmitirse por varios insectos. Luego, el dengue, por ejemplo, es un virus que está más establecido y, por ejemplo, se estima que 3,9 billones de personas están expuestas al dengue, ¿no? Y como unos 390 millones en todo el mundo están infectados. Es un virus, lo que pasa es que desde mi punto de vista, desde la técnica que yo utilizo y desde lo que podemos abordar, el chikungunya me parece bastante más abordable que el dengue, que es un problema más fuerte, ¿no? Y yo creo que es la manera a través de la cual podemos llegar mejor a comprender estos virus, ¿no? Y el Zika, porque, bueno, últimamente el que está más de actualidad es el Zika, bueno, por esas implicaciones que tienen embarazadas y demás. ¿Es cierto todo lo que sale en los medios de comunicación? ¿La OMS ya ha relacionado estos casos? Cuéntanos un poco. Bueno, pues parece ser que hay una relación, ¿no? Y, de hecho, por eso se ha puesto el foco sobre el Zika, porque dieron que había una relación, un virus que hasta ahora pues nadie había oído hablar de él, o sea, nadie del público, y que por lo normal es un virus asintomático, o sea, bueno, a lo mejor se puede confundir con una gripe o con un episodio infecciado cualquiera. El problema es que, claro, al asociarlo con estos, con la microcefalia en recién nacidos, pues se ha puesto el foco. Y es un caso muy interesante en el Zika, porque el Zika es un virus que también se transmite por insectos, pero lo que ahora está apareciendo es que este virus también se empieza a transmitir por otras vías, ¿no?, sugiéndole un contacto sexual, como el HIV, ¿no?, como el SIDA, que se transmite por contacto sexual. Pues que el virus puede transmitir por contacto sexual. Y eso es interesante desde el punto de vista virológico, porque, de hecho, es uno de los miedos que hay, por ejemplo, para otros virus que son de origen de insecto, como el chikungunya o como el dengue, que se pueda añadir en un momento dado, mutar y poder ir por otra vía, ¿no?, y entonces eso les convertiría en un problema global. Entonces, estudiando el Zika, no solamente podemos tratarlo mejor, diagnosticarlo mejor, pero también podemos entender, si eso es verdad, porque todavía hay que esperar a confirmar, yo creo, que se puede transmitir por el vía sexual. Nos podría dar las claves para entender cómo estos virus podrían hacerlo y prevenir que otros virus como el dengue y tal o prevenir, ¿no? Y podría también tener implicaciones sobre el SIDA, es decir, que también se podría tener avances... Bueno, el SIDA lo que no tiene es... No exactamente, porque el SIDA lo que no tiene es la parte insecto. O sea, el SIDA va de contacto de humano en humano y no pasa por el insecto, pero el Zika antes sí y ahora no. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Es decir, espérate, pero estos virus, claro, si se empiezan a transmitir así, pues puede ser un problema más grave del que ya son, ¿no? Es decir, pero sigue transmitiéndose vía mosquito el Zika también? Sí. O sea, por las dos vías, ¿no? Sí, perdona, di. Sí, por mosquito está comprobado. Se transmite por mosquito. Ahora lo que están empezando a decir desde Estados Unidos es que también se transmite por vía sexual. Yo quería preguntarte un poco, es un poco fricada, pero últimamente hay unos mosquitos transgénicos para combatir este tipo de enfermedades, este tipo de virus. ¿Hasta qué punto son efectivos estos mosquitos transgénicos? Bueno, la verdad es que sobre todo desde la OMS está como una manera de combatir la propagación de estas enfermedades. Se está intentando poner en el sitio mosquitos que no pueden transmitir la infección. Yo no tengo ningún dato que ahora mismo permita decir que efectivamente están funcionando o no. Pero el concepto sí que debería funcionar en cuanto a que esos mosquitos estarían compitiendo por el sitio donde vivir y por lo tanto estarían desplazando a los otros poco a poco. Ahora, ¿son esos mosquitos de laboratorio igual de peleones que los otros? ¿Y se van a poder expandir e imponerse a los otros? Sí, no. Bueno, yo creo que eso es lo que va a haber aquí viviendo. Pero sí, es una opción, claro. Yo lo que he leído es que las mosquitas oriundas como que no les gusta parearse con los mosquitos transgénicos y se cambian de lugar y demás, que vamos, que no es tan fácil. No es tan fácil, efectivamente. No es tan fácil, porque... Pero de la misma manera que... Sí, cualquier cosa que sale de un laboratorio se tiene que adaptar. Es un medio, digamos que es un medio muy... Se lo ponemos todo perfecto a los bichos para que estén guay, a gusto, pero luego, claro, es como sacar un león del zoo, ¿no? Bueno, en esta misma línea, no sé si le has respondido ya, pero a través de Twitter, Juan Vida Echea, que no sé si conoces, pues Juan Vida Echea ha trasladado una pregunta y yo te la he traslado a ti. Lo primero, enhorabuena, te da la enhorabuena y una sonrisa. ¿Qué aspecto del comportamiento del virus plantea conocer y qué implicaciones tendrá? Sí, pues era un poco lo que he explicado antes, es muy buena pregunta. Sobre todo, bueno, ya he explicado un poco lo que voy a hacer y las implicaciones. O sea, las implicaciones no solamente son las implicaciones biomédicas de decir, bueno, ahora sabemos algo y lo podemos aplicar, ¿no? Sino que cuando conocemos estos mecanismos y cómo los virus viven, cómo los virus son, cómo los virus de alguna manera piensan, ¿no? Con su... hacia dónde van y tal, pues también eso nos cambia la manera de pensar en ellos y esas nuevas estrategias van a estar condicionadas en la manera en que nosotros entendemos los virus, ¿no? Y cómo son. Y yo, un poco, la idea de mi investigación es eso. O sea, es que la gente que esté trabajando con virus transforme un poco su... Tiene esa capacidad de transformación, de conocimiento de qué son los virus y hacia dónde van y cómo consiste con nosotros. Es un poco también mi intención. Y bueno, y finalmente, ¿cómo combatir las enfermedades que producen, no? Efectivamente. Lo que pasa es que el combatirlas... El combatirlas tiene que ver con el combatirlas de una manera efectiva. Es conocer todos los aspectos, ¿no? Y entonces, por ejemplo... Por ejemplo, la manera de combatir los virus es muy global. Tú puedes tener una vacuna, o sea, lo que estás haciendo es combatiendo el virus porque estás entrenando tu sistema inmune. O sea, no tiene que ver con el virus, sino con tu sistema inmune. Luego, por otro lado, también tienes drogas que hacen que el virus no pueda crecer. O sea, hay varios mecanismos, ¿no? Y entonces entender un poco cómo podemos atacar de diferentes lados también es entender los virus como son, ¿no? Y cómo reaccionan a los tratamientos, a las estrategias. Cambiando un poquito de tercio, segoviano también te da la enhorabuena y pregunta que por qué te fuiste a Francia. Bueno, pues me fui a Francia porque me dieron una beca muy buena y, bueno, pues cogí la opción de irme a Francia y lo que pasó fue que me puse a trabajar y enseguida fue saliendo, fue saliendo una cosa, fue saliendo la otra y, la verdad, todo fue muy rápido y muy para arriba, muy para arriba y sigo aquí porque sigo yendo para arriba, ¿no? Y entonces dices, bueno, intentas ver las opciones que tienes para volver y, bueno, pues a lo mejor no son las mismas, ¿no? Hay más opciones aquí todavía que volviendo. Claro, es que es un poco una pena, ¿no? Que esas investigaciones que estás haciendo que no se puedan hacer aquí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí se puede hacer. Lo que pasa es que, mira, hay gente, hay centros de investigación, pero lo que falta es financiación, o sea, la gente tiene que tener dinero para poder afrontar estas cosas. Y luego también lo que falta es un programa potente para que los chavales jóvenes, o sea, los investigadores jóvenes puedan empezar un proyecto innovador, ¿no? Que no sea lo que estamos haciendo ya, sino que sea traer algo completamente nuevo y que nos enriquezca, ¿no? Y de esa manera el sistema de investigación se regenera, se va rejuveneciendo y va sosteniéndose. Lo que yo creo que pasa es que se está tirando de lo que ya hay, pero no hay restitución de todas las técnicas más modernas, todo eso cuesta mucho más traerlas y es un poco una pena, es un poco una pena. Espero que también. ¿Conoces a muchos casos de científicos fuera de España y también segovianos? Bueno, segovianos... No científicos, sino científicos por un lado, segovianos por otro. Que estén fuera de España o fuera de Segovia. ¿Eh? Sí, 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 sí. Conozco muchos españoles, hay aquí. Y, bueno, todos están también buscando su oportunidad aquí. O sea, no es que sea fácil en cualquier sitio, ¿no? Está difícil, pero luego volviendo, mirando hacia atrás, pues sí que les da miedo el no botar nada o quedarse estancados científicamente, ¿no? Es decir, me va muy bien, me va muy bien y si me vuelvo a España en un mismo punto, tengo que pegar un frenazo y luego ya no voy a llegar a la otra vez hasta el mismo nivel. Y sí, tengo compañeros, pues al final acaban yendo a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania, y no vuelven a España por eso. Hay gente, fíjate que vuelve a España y después de dos años se vuelve a ir. Se ve que no puede allí y se vuelve a ir. Y eso es lo peor. Porque, claro, después de que te vuelves a España, haces todo el esfuerzo y de no te volver a ir. Eso yo es lo que intento evitar también, ¿no? Echase menos, tú y tu familia, porque, bueno, tu mujer también es segoviana. Me he enterado. Es segoviana, no se llamará Amada. Sí, claro, ¿la conoces a qué? Sí, porque me he enterado después, me he enterado después que fuimos juntas a clase. Nos conocemos, dale recuerdos de mi parte. Fuimos juntas a clase, hemos ido juntas a teatro y hemos salido juntas en la época del instituto. Bueno, es decir, que tu mujer también es segoviana y no echáis de menos segovia. ¿Cada cuánto tiempo venís o tenéis pensado volver? Pues sí, cada vez que hacemos un plan es... Bueno, vamos a hacer un plan. Y entonces, al final del plan siempre acabamos en Segovia. ¿Sabes lo que te digo? ¿Lo que pasa? Bueno, no, pero es que así no va a funcionar el plan, ¿eh? Entonces, pues vamos a hacer esto a topar, pero acabamos en Segovia más tarde, pero acabamos en Segovia. Y siempre que estamos planeando, de alguna manera ahí, ¿verdad? Si no se voy a cerca, muy cerca, pues sí, sí, claro. Claro que sí, estamos siempre pensando en eso. Pero ya, claro, ya llevamos siete años. O sea que, bueno, esperemos que el plan se haga bien. ¿Dices un plan final para venir y asentaros aquí en Segovia? Exacto, es decir, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a llegar a estos objetivos y luego ya nos venimos, ¿sabes? Los objetivos cada vez se hacen más grandes, cada vez no sé qué, y cada vez hay que decir, bueno, es como un juego de cartas en el que te tienes que plantar, algo así, ¿no? Porque te vuelves a España, pero por otro lado, tengo esperanzas de que en España también la cosa se ponga un poco más animada y poder volver y poder hacer lo que estoy haciendo allí, aquí, allí. Y, bueno, eso es importante para mí. Sí, llevo muchos años trabajando allí y es mucho esfuerzo. Pero mientras tanto sí que venís de vez en cuando, ¿no? Aquí a... Sí, un par de veces al año. Todo lo que podemos. Pues mira, como última pregunta, me gustaría que lanzaras un mensaje a todos los lectores y gente que por internet te pueda leer o te pueda seguir y a través de las redes sociales. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar? Pues a todos estos segovianos que no solo están en Segovia, que también están por el mundo. Y ahora que, bueno, pues que aprovechando que has ganado este premio, ¿qué te gustaría transmitir? Pues mira, me gustaría transmitir... Yo llevo 15 años trabajando en ciencia y he pasado por muchas situaciones, buenas, malas, pero yo creo que si al final tienes un objetivo claro y vas a por él y sobre todo con mucha ilusión, con muchas ganas, luego al final merece la pena. Merece la pena llegar ahí y conseguirlo y luego las cosas, los parabienes que te llevan, no desanimarse, se mueve uno y sobre todo con mucha alegría, aunque estés lejos de casa, hay mil cosas por ver y por aprender, o sea que un mensaje positivo de que quien la sigue y la persigue, la consigue. Pues muchas gracias, Juan, y enhorabuena. Venga, muchas gracias, ¿eh? Y me alegro de veros. Y por favor, dale recuerdos a Amada de mi parte. Esto, de tu parte. Venga, muchas gracias por las preguntas, de los que han preguntado y todo, y el interés. Gracias.